Hola a todos, espero se encuentren súper bien. En el video de hoy les voy a platicar cuál es mi rutina de mañana y de noche y decidí ponerla junta en este video ya que muchísimas de ustedes me hicieron preguntas sobre qué utilizo en mi cara y así. Y déjenme les digo que he estado esperando este momento porque ya llevo mucho tiempo con la misma rutina, así que ahorita me gusta muchísimo mi rutina y estoy muy a gusto con los productos que he estado utilizando, así que por eso se los voy a compartir. En mi opinión es una rutina muy básica, muy simple, así que si quieren ver, vamos a comenzar. Lo primerito que hago en la mañana cuando me levanto, aparte de lavarme los dientes, es lavarme la cara. Lo que utilizo para lavarme mi rostro es este limpiador de Origins, se llama Cheeks and Balances 40 Face Wash. Es un mousse, se siente tan rico en la cara, es como si te pusieras cremita, pero lo que me gusta de esto es que no reseca para nada la cara, hace lo que tiene que hacer. Y no les puedo decir que todos los días me lavo la cara porque realmente tengo que ser realista y hay días que se me está haciendo tarde para llevar a mi niño a la escuela y así nomás no me da tiempo, así que no todos los días, pero sí por lo general todos los días con ese jaboncito. La próxima cosa que utilizo para limpiar mi rostro y prepararla para el humectante es ponerme este tónico que me encanta, es de la marca Pixi, se llama Skin Treats Glow Tonic Exfoliating Toner, es un tónico que exfolia y no porque tenga piedritas o cosas así, no piedritas, pero cositas para exfoliar la cara, sino que tiene 5% de Glycolic Acid, que no sé cómo se dice en español, pero yo sé que ese Glycolic Acid ayuda a remover las células muertas que tengamos en nuestra piel y así para que destapar poros y que nuestra piel se vea más bonita. Ya voy en mi tercer botecito y como ya me queda bien poquito de este, ya tengo otro aquí ready to go. La última cosa que hago antes de poner mi maquillaje es humectar mi piel, prepararla y así, no sé si a ustedes les pasa, pero yo estuve utilizando otros humectantes y es muy difícil encontrar un buen humectante que sea económico para que no se sienta tu cara como muy pegajosa o muy como crema encima. Yo sentía esa sensación con otras cremas, pero desde que me compré esta, que este ya es mi segundo bote, me gusta muchísimo por el hecho de que es muy ligerita, se adhiere muy bien a la piel, se penetra y no se siente esa sensación como la piel mojada o muy pesado con el maquillaje, está perfecto, aparte que es para pieles que son sensibles, yo no tengo piel sensible, pero si tú tienes piel sensible, este no tiene ingredientes fuertes que te vayan a causar alguna reacción en la cara, así que esta marca es muy buena, también tienen un tónico que yo estuve utilizando que también me gustó muchísimo, pero este me ha gustado más. Y también me gusta porque tiene SPF de 15, tiene protector solar, que no es mucho 15, pero ya con el maquillaje que utilizo, pues tiene también SPF de 15, así que con los dos es una cobertura buena. Ya sí, yo sé que voy a estar afuera todo el día durante el calor, en frente del sol y así si utilizo un protector solar que tenga un número más altito, pero por lo general este me ha funcionado de maravilla. Así que esas son las únicas cositas que utilizo en la mañana, lo primero que hago es lavármela, segundo es ponerme el tónico para limpiar la cara, y el tercero el humectante, y eso es lo que me ha funcionado a mí para mi rutina de mañana. Ahora nos pasamos a la de la noche. Dos de los productos que utilizo en la mañana los utilizo también en la noche, empezando con el que ya les acabo de mostrar, que es este, que ya les platiqué que me gusta muchísimo y así, pero hablando del maquillaje, ya que me quiero quitar el maquillaje en la noche para relajarme y para ya acostarme, este hace un excelente trabajo en quitar cualquier maquillaje, no les puedo decir que quita el de waterproof de los ojos y así, porque yo no utilizo maquillaje contra de agua, pero sí los labiales que son long lasting, que duran todo el día, que son batallosos para quitar, este sí lo quitan bastante bien. Bueno, ya después de lavar mi rostro, siempre se queda un poco de maquillaje en los ojos y tampoco quiero estar tallando más, así que lo que utilizo para los ojos o cualquier área del cuello o lo que sea que me quiera remover el maquillaje, es este de Garnier, se llama Skin Active Missilar Cleansing Water, y este no tiene ningún tipo de aceite, se siente más que nada como un agua, no arde para nada en los ojos, así que esto sí me lo pongo muy muy bien con el algodón, trato de quitarme todo lo que pueda del ojo, y me ha funcionado bastante bien. Ahora vuelvo a utilizar el tónico que ya les había dicho, este me fascina, ya se los dije, pero les voy a decir por qué, yo tengo los poros, se me tienden a tapar los poros, y eso es lo que causa como granitos de esos que no tienen para exprimir, sino que se ven, especialmente cuando me maquillo, es cuando yo siento que se me nota más, porque se ven como gorditos, y esto me ha ayudado muchísimo para eso, aparte no me han salido granos así como me salían antes, aparte de que me ha ayudado con la complexión de cómo se ve mi cara, este después, aún después de quitar el maquillaje, me lo paso por la cara, y en el algodón todavía se ve como que lo que quedó en mi cara, o sea, remueve absolutamente todo de la piel, sin dejarla tampoco reseca, y es algo que me gusta bastante, así que siento mi cara muy muy limpia, después de que me paso el algodoncito con esto, y se siente muy refrescante. Ahora nos pasamos a las cremas que utilizo, esta la he estado utilizando por los últimos 8 meses, a como se pueden dar cuenta, ya no me queda nada, yo creo que una usada más y ya se acaba, esta la utilicé durante todo el invierno, porque es muy hidratante, me gustó bastante, porque se siente muy humectada mi cara al despertarme, y así no sé, como se siente muy bouncy, no sé, bien a gusto, no más que la única razón por la que no la quiero volver a comprar ahorita, es porque vamos empezando el calor, y también porque cuesta bastante carita, pero el aceitito, el serum que utilizo yo en la noche, es de la misma marca, se llama Kiehl's Midnight Recovery Concentrate, este yo ya se los había enseñado, no me acuerdo si en un blog, o en un video anterior de estos, no me acuerdo la verdad, pero yo sé que se los había mencionado ya, este me fascina, así que yo recomiendo que si se quieren comprar algo caro, que les vaya a durar, porque este me ha durado muchísimo, les recomendaría yo este, ya que yo pienso que no es la crema, sino que ha sido esto lo que ha hecho que mi cara se sienta diferente, más bonita, y si se preguntan que sí que tengo crema, porque obviamente ya se me acabó esta, pues acabo de ir a Target hace poquito, así que agarré de la misma marca, del tónico, compré esta crema que se llama Beauty Sleep Cream, todavía no la he probado más que una vez, así que no les puedo dar mi honesta opinión sobre esto, pero la noche que la utilicé, se sintió como una crema que hidrata, no está tan pesada tampoco, pero ya combinado con esto, yo creo que este combinado con cualquier crema de noche, hace la diferencia, porque esta de verdad es una maravilla, lo primero que hago, es aplicarme la crema de noche, y ya que esté más o menos penetrada en mi piel, agarro unas tres gotitas de estos, me las pongo en las palmas de mis manos, las froto, y luego después me doy palmaditas así, en todo el rostro, el cuello, y el pecho, y bueno, esta es mi rutina de todos los días, hablando de mañana y de noche, eso es algo que no me puede faltar, pero si ya nos pasamos, a qué otras cosas hago, para mantener mi rostro limpio, y qué otras cosas hago, es una vez a la semana, trato de exfoliar mi rostro, con un cepillito de este, este me lo mandó Clinique, así que yo utilizo este, no es porque yo lo compré, de hecho me quería comprar el de Clarisonic, pero está carísimo, así que no quise gastar dinero en eso, pero yo creo que cualquier brocha, que se vea como esto, que te puedas limpiar tu cara, con que la laves bien después de utilizarla, esto ayuda para darle una exfoliación más profunda al rostro, y eso típicamente lo hago una vez a la semana, sobre las mascarillas, y ese tipo de cosas, no tengo un cierto tiempo, que lo tengo que hacer, porque es cuando tengo tiempo, o cuando me acuerdo, como cuando tengo un día, que puedo hacerme mascarillas para el cabello, meterme a la tina, o sea tiempo para mí, ahí es cuando yo aprovecho, hacer mascarillas para mi rostro también, y esas se las voy a compartir ya, en otros videos, ya que ahorita no puedo pensar en una específico, y bueno mis bellos y bellas, espero les haya gustado muchísimo este video, lo que yo hago, cuando yo quiero investigar algo, es ponerlo en internet, póngale el nombre nomás en Google, y ahí te va a aparecer en donde lo puedes comprar, ya que estamos en diferentes lugares, y tal vez en donde yo lo compro, no hay en tu país, y así, pero si buscas en internet, ahí te van a salir específicamente, en qué tiendas, y en donde lo puedes conseguir, gracias por acompañarme, en otro de mis videos, en serio ustedes son los mejores, si todavía no te has suscrito al canal, y eres nuevo, te quieres unir a la familia, no olvides picarle al botoncito, donde dice suscribirte, es totalmente gratis, y bueno mis bellos y bellas, aquí los dejo, ya saben que les mando muchos besos, muchos abrazos, y muchas bendiciones, hasta la próxima, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!